Si, esto será probablemente lo más largo del video, me cuesta levantarme un montón. Después de las interminables alarmas, me digno abrir la ventana. Y después de despertarme 20.000 millones de veces de diferentes formas, lo primero que siempre hago es coger mi móvil. Pero claro, como con mi móvil estaba grabando, pues hoy tocó el portátil. Lo primero que suelo hacer con mi móvil siempre es hablarle a mi pareja, darle sus buenos días y después mirar qué es lo que me habéis escrito y todo eso. Además también me suele apetecer siempre beber un poco de agua. Y ya pues suelo mirar las redes sociales, mirar Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Todo lo que me habéis enviado. Luego paso a levantarme. Me siento. Y por si no era poco lo que me estiré antes, pues me vuelvo a estirar otro ratito. Porque no tuve suficiente. Bueno, después me pongo mis zapatillas porque claro, me he puesto una alfombrita y no me gusta pizarla con las zapatillas de casa. Y me voy para el baño. A hacer mis necesidades como cualquier persona. Ya sabéis chicos, no hace falta que explique más. Y pues de miedo que les pegue un ratito a lo guapa que sabéis. Claro. Y sobre todo recién levantada, eh chicos. Luego me lavo las manitas. Como no. Hay que ser limpita. Siempre. Y sobre todo ahora que con el coronavirus no veo. Tengo las manos ya gastadas, vaya. Me lavo las manos hasta cuando las tengo limpias. Nos la secamos. Luego vuelvo a mi cuarto y voy al roperito y cojo mi ropita para el día de hoy. Aunque suelo cambiarme de look varias veces al día. Ya que si tengo que grabarme, voy cambiando. Ya sabéis que esto no es algo que se haga todos los días igual, ¿vale? Pues estoy haciendo mi rutina de ese día. No quiere decir que todos los días haga lo mismo. ¿A dónde vas, señorita? ¿Que te crías que saltando y vas a cambiar el luz y sin ducharte? No, no, no. Vamos a la ducha. Calentamos el agüita. Bueno, caliento el agüita en este caso. Me desvisto y voy dentro de la ducha. Claramente con ropita no me iba a meter. Y nada, pues en la ducha me pongo a cantar, me pongo a tatarear, me pongo a bailar. Vamos, como una discoteca bata. Bueno, luego vuelvo al cuarto. Y como todos los días, pues, tú sabes, es algo normal que hace todo el mundo. Pues me cambió la ropita por arte de magia saltando. Mira, así. ¿Veis? Que fácil. Bueno, y como tengo dos pelos desabaratados. Ahora, pues me paso mi planchita. Y queda el pelo divino. Aunque ese día yo no sé qué me pasaba en el pelo, que lo tenía hecho un desastre. Increíble, vamos. Mira, ahí le siento que no falte, eh. Luego, empiezo a recoger todas las ropitas que tenga por todo mi cuarto. Que no es poca, porque suelo tener ropa por todos lados siempre. Pongo mi camita. Todo lo mejor posible, ¿vale? Lo intento. Porque es una cama súper grande. Y la verdad que me cuesta un montonazo hacerla. Pero siempre acaba quedando preciosa. Bueno, después de calentar la leche y llevarme un ratito ahí esperando. Pues he hecho cola caos en la leche, ¿vale? He hecho siempre como una cucharadita y media, dos cucharas, más o menos. Y también le suelo echar azúcar. Ustedes que sois más, ¿de cola caos o de Nesquil? ¿Estáis azúcar o no? Bueno, mientras tanto, mientras desayuno, pues hablo con mi padre, con mi madre, veo la tele y todo eso. Y comentamos un poco lo que es las noticias del coronavirus porque está a la orden del día. Además desayuno tan tarde porque es que cuando me levanto no tengo nada de ganas de comer. No sé si os paso a ustedes también. Me lavo los dientes después de haber quedado toda la pasta en el lavabo. Me pongo mis lentillas. Y después de sacarme las manitas y la boca me voy a mi cuarto a maquillar. Y me he hecho mi colonia de réplica de la 10 del lado. Luego, seguramente si tengo videos que editar y cositas que hacer en el ordenador, pues me pongo a editar todos los videos pendientes y a buscar ideas para poder mostraros en mi canal de YouTube y en mi Instagram TV. Que por cierto, si no me seguís en Instagram, os dejo por aquí mi nombre, que es NazaretMSMS, porque allí estaré subiendo más videos que por aquí seguramente. Bueno, después de agregarme un poquito más porque me entró un poco de frío después de haber estado editando tanto tiempo, os dejo por debajo mis redes sociales. Y nada, que si os gusta el video darle a like, compartir y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!